Mi nombre es Patricia Montesinos Pérez, jefa de sala de este supermercado. Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro aniversario tercero de este año, que lo estamos cumpliendo el día 28 de mayo de este mes. Quiero agradecer a nuestra clientela por su preferencia y todo eso que ellos nos dan a nosotros por su cariño. Nosotros tenemos buenos precios, tenemos buenas ofertas, así que vengan a visitarnos ya que estamos de cumpleaños y necesitamos de su cariño y de su afecto. Quiero decirles que estamos trabajando todos para ustedes, cuidándonos por el COVID como ustedes todos saben, resguardando nuestras medidas que son programadas por el Servicio de Salud y eso sería, invitarlos cordialmente a nuestro local a compartir con nosotros y a preferirnos como siempre. Desde ya, muchas gracias. Bienvenidos sean todos a nuestro supermercado regional, hiper patagónico, nos encontramos este mes completamente de aniversario y por ende estamos organizando todos los días viernes diferentes actividades, concursos, para poder premiar a todos nuestros clientes y su preferencia. Recordarles que el día 30 del mes presente vamos a sortear por tómbola todo lo que está a mi espalda, son diferentes electrodomésticos que tenemos para regalar a cada uno de nuestros clientes ese día. ¿Cómo se participa? De la siguiente manera, por cada compra por 20.000 pesos, se le otorgará un cupón a cada cliente, el cual debe ser llenado con sus datos y depositado en una tómbola que se encuentra tras de cajas. El día 30 sacaremos estos cupones al azar y serán felices los ganadores que puedan hacerse con cada uno de estos previos. Soy Juan Zúñiga, encargado de roticería y carnicería, celebrando los tres años de aniversario en esta empresa. Bueno, yo como encargado de carnicería, los puedo darles que nos vengan a visitar por las buenas carnes y las buenas asesinas regionales y de categoría que tenemos. ¡Ganó un premio, senadiena! ¡Sí! ¿Y cómo le va con el aniversario? ¡Bien, po! ¿Le gusta a este supermercado? Sí, porque contenta de tener un supermercado acá en el Barrio Alto. ¿Usted lo recomienda? De más que sí. Le recomienda todo porque es súper barato y está bien surtido el supermercado. Carlos, ¿conforme? Sí, muchas gracias igual. Justo veníamos recién entrando, lo escuché, vine para acá. ¿Ganas? ¿Siempre vienes acá tú? Sí, pues siempre, siempre venimos para acá. ¿Qué parece el... No, buena idea, sí, pues. Está bueno para la gente igual. ¿Y el Ipe del Patagonio, qué te parece? No, bueno, bueno, sí. Siempre tienen buena oferta. ¡Suscríbete al canal!